en este vídeo te traigo un top 7 muy interesante sobre difusores de ultrasonido que hay mucha gente que me pregunta dónde puedo conseguir uno en qué consiste un difusor de ultrasonido así que he preparado este vídeo con 7 en concreto que considero bastante buenos que podéis tener en casa vixing es un difusor de aceites esenciales bastante elegante con forma de madera es práctico y muy decorativo tiene luz que cambia hasta en siete colores y puede fijarse la luz del color que se prefiera o simplemente apagarla incluso elegir el brillo para crear ambiente es fácil de usar este es de 300 mililitros y ultrasonico sólo tiene dos pulsadores uno para la niebla y el otro para la luz muy fácil este tamaño es perfecto para el salón donde cubre hasta 30 metros cuadrados puede estar en funcionamiento entre 4 y 10 horas además tiene temporizador puedes elegir que se apague después de una hora tres o incluso seis horas es perfecto para el uso por las noches si se ha quedado sin agua se apaga automáticamente es certificado sin bpa al 100% y además bastante silencioso te dejo debajo de este vídeo el enlace para que lo adquieras directamente desde amazon a continuación te presento el difusor de 120 mililitros de avaspot en un formato un poco más pequeño pero que cumple todas las expectativas crea un ambiente relajante en la habitación o en la oficina puedes escoger entre función intermitente donde se enciende y se apaga cada 30 segundos o modo continuo con minutero cuando se acaba el agua el difusor se apaga automáticamente para evitar que se queme y por seguridad dispone también de una formación de siete colores calmantes o una luz de noche para el cuarto de los niños es perfecto para la meditación y su uso durante la noche este difusor de aceites esenciales es uno de los más valorados debajo de este vídeo tienes el enlace directo de nuevo vemos otro difusor de avaspot el flow mist de 250 mililitros ideal para habitaciones es un dispositivo de aromaterapia multifuncional cuenta con un gran funcionamiento es muy fácil de limpiar tiene un juego de siete luces de colores que puedes cambiar para adaptarlo a tu estado de ánimo se desconecta cuando se ha acabado el agua por seguridad y eficiencia energética el cable de red está oculto en el difusor también funciona como humidificador de niebla dispara un vapor fuerte frío y continuo directamente en el aire disipa el olor de las mascotas o del humo del tabaco además de limpiar el ambiente de microorganismos alérgenos polvo y más su diseño es de vetas de madera fabricado con materiales sin sustancias tóxicas debajo de este vídeo encontrarás el enlace si quieres adquirir este difusor vixin de nuevo nos trae otro difusor libre de bpa es un mini difusor de 150 mililitros que puede funcionar de 25 a 40 mililitros por eso aromatiza la estancia rápidamente es decorativo y dispone de ocho colores de luz es como una lamparilla para la mesa de noche o como luz ambiental tiene el modo de sueño especial donde con una sola pulsación del botón sleep este mini humidificador entra en un modo sin luz con una salida de niebla más baja entre 15 a 30 mililitros hora en este modo puede funcionar entre 5 y 9 horas toda la noche sin necesidad de reponer agua está realizado con materiales libres de tóxicos y es seguro para utilizar con bebés cuando se agote el agua la máquina se apaga automáticamente debajo de este vídeo también encontrarás el enlace si quieres adquirir este difusor el nuevo humidificador difusor de aromas wooden effect de innova goods sorprende con su diseño dos en uno de estilo zen fabricado sin materiales tóxicos tiene una capacidad de 300 mililitros dispone de temporizador entre 1 3 o 6 horas con apagado automático 15 modos de iluminación con 14 colores fijos y secuencia continua encontrarás el enlace para su compra justo debajo de este vídeo secotec dispone de su difusor pure aroma 300 yang cuenta con un gran depósito de 300 mililitros de capacidad temporizador de hasta 10 horas elegante diseño en color madera que se adapta a cualquier estancia tiene siete colores led con control manual y automático cada color es ajustable de brillante a tenue además este humidificador emite una niebla suave que propaga de forma rápida y eficaz el aroma utilizado por lo que su uso es adecuado para tratamientos con aromaterapia dispones del link de compra justo debajo de este vídeo subimos el nivel con este humidificador ultrasonico inteligente de proscenic con gran capacidad de tanque de agua de 5,5 litros soporta hasta 30 horas de emisión al máximo con control remoto y control de aplicación alexa además se puede seleccionar fácilmente el modo solo con un toque y muestra la información en la pantalla y en la app múltiples funciones inteligentes y con ajustes de niebla fría o cálida dispone de un depósito para los aceites esenciales se puede reservar tarea en 24 horas se apaga automáticamente después de agotarse el agua y al sacar el tanque del agua puedes encontrar el enlace directo a este difusor justo debajo de este vídeo y no olvides suscribirte a este canal y también te dejo por aquí un vídeo muy interesante sobre cómo hacer una sinergia para tu nuevo difusor ultrasonico nos vemos en el próximo vídeo yo le pongo pues como unas 20 gotas o así creo que a veces me pasó